Un, dos, tres... ¡Feliz día, señor! ¡Te amo mucho! ¡Feliz día, señor! ¡Yo te canto esta canción! ¡Feliz día, señor! 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 ¡Feliz día, señor Hola, Jime. Hoy te voy a hacer un regalito. Ok, lo que siento de vos es que sos la mejor maestra, te quiero mucho y que la pases linda. ¡Feliz día, señor Paz y señor Doné! ¡Besos! Señorita, como el día del maestro, le quiero dar muchos, pero muchos abrazos y saluditos y besitos. ¡Adiós y ¡pum! Señor feliz día de la señorita. ¡Feliz día, señor Paz y señor Doné! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz día, señor Doné!